Estas son las 10 cosas que hace un hombre cuando está enamorado. Cuando una mujer le gusta a un chico o empieza a salir con él, lo primero que quieren saber es si está enamorado de ella, es su alma gemela o quiere pasar un rato. Bueno, para saberlo solamente debes analizar ciertas actitudes del hombre y podrás darte cuenta de ello. Es así que a continuación te decimos cuáles son las actitudes que tiene un hombre enamorado para que empieces a tenerlas en cuenta y descubrir si tu chico miente o no. 1. Te llama siempre por teléfono. Los hombres usan los teléfonos para emergencias, pero si te llama todos los días solamente para escuchar tu voz o saludarte, definitivamente es una buena señal. 2. Te manda mensajes a diario. Te envía todos los días mensajes, por lo que cada vez que despiertas lo primero que ves es un mensaje suyo diciéndote ¡Buenos días! 3. Siempre te mira a los ojos. Cada vez que te habla busca hacer contacto visual. Esa es una gran señal de sinceridad y que lo que siente es algo verdadero. 4. Quieres saber todo de ti. Siempre te pregunta por lo que te gusta, tus pasatiempos, libros favoritos, amistades, etc. Todo lo que se relaciona contigo quiere saberlo y lo obsesiona. 5. Te presenta a sus amigos. Un hombre enamorado dado que quiere mostrar a todos la ocasión de su felicidad. Si tu chico ha hecho esto, definitivamente quiere que seas parte de su vida. 6. Te lleva a su casa. Un chico que está enamorado y se siente feliz en su relación. No teme en llevar a su pareja a su casa y presentársela a su familia. Además, no te sorprendas si te invita a alguna reunión familiar. 7. Siempre pasa tiempo contigo. Si tu pareja es de los chicos que le gusta conversar contigo, salir al cine o simplemente ver una película juntos, definitivamente te adora. 8. Le gusta hacer planes a largo plazo. 9. Si tu chico siempre te habla sobre las cosas que quiere hacer contigo de acá a unos meses o años, significa que está enamorado y desea estar siempre contigo. 9. Nunca se enoja. 10. Si tu chico es de los que no puede estar más de 5 minutos amargado contigo, entonces tenlo por seguro. Está enamorado de ti. 10. Has sido el primero en decir, te amo. Si tu chico ha sido el primero en decirte, te amo, definitivamente está enamorado y desea que la relación dure para siempre. JoeyDiazClaveViral.com